Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Mario Fragancias en la Patagonia los saluda cordial y nuevamente. Como siempre te digo, no te olvides, si te gusta este tipo de contenido, si has visto mi canal o estás a punto de conocerlo, te invito a suscribirte, a ver lo que estamos subiendo, activa la campanita para ir viendo todas las actualizaciones que vamos subiendo. El día de hoy, un video que es una segunda parte. Hoy día te traigo nuevamente perfumes 10 de 10, pero esta vez con la particularidad y que mejor que en un sentido económico. Fragancias 10 de 10 que son económicas accesibles. Me preocupé que estas 10 fragancias no tuvieran un valor más allá de 40 dólares. Bajo 40 dólares, fragancias que, como te dije en el primer video, 10 de 10 tienen que tener rico aroma, un rendimiento aceptable, tampoco bismode, pero que no te dejen botado a la hora o dos horas. Y tercero, que tengan el factor cumplido, atractivas, ricas. Así que todas estas cumplen, creo yo, esos objetivos son mis propuestas. Espero que te gusten y vamos a partir con la primera. No necesariamente en orden, solamente voy a darte estas 10 recomendaciones. Primera, una fragancia que ha venido al canal varias veces. Halloween, de la marca Halloween. Esta es la Halloween Maniquís. Este es un perfume básicamente riquísimo. Es un perfume alegre. Es un perfume cuyas notas principales son el whisky, el cardamomo y el café. Un café gourmand, dulcecito, rico. Es una fragancia explosiva que proyecta muchísimo. Ideal para la fiesta, algo juvenil. Pero también me atrevo a decir que para un uso algo regular en temporadas de invierno, porque tiene esta nota dulcecita, gourmand. Es muy rico. Tiene, como te digo, un buen rendimiento y creo que va a dar cumplido. El factor cardamomo puede jugar muy bien a estas fragancias. Es una fragancia muy, muy aceptada. Es una alternativa a fragancias nocturnas y a un buen precio, que es lo mejor. Esto se encuentra por 23, 24 dólares acá en Chile. Así que, qué mejor. 100 ml. Siguiente. Una que te traje en un ranking de fragancias económicas y yo creo que es un festival estas fragancias por el valor que tiene. Esto es de Ted Lapidus, marca de ropa que hace perfumes igual hace mucho tiempo. Y esta es la Poker Face de Ted Lapidus. Una botellita cuadrada con las letras naranjas. Poker Face. Esta Poker Face no es otra cosa, a mi juicio, que un clon de La Nuit de L'Homme. Exquisito. Acá, evidentemente, la nota de cardamomo. Es la nota reina, acompañada de pimienta negra, acompañada de violeta. Y, además, tiene una parte de iris, que a mi juicio le entregan un toquecito dulce, atalcado en el secado, que le dan un carácter bien especial. Como está La Nuit de L'Homme hoy día de reformulada, yo te digo que esta dura más 6, 7 horitas. Los 100 ml, si lo compras online, en algunas tiendas online, esto lo puedes encontrar en 18, 19 dólares. Es una locura. Y tiene toda la sensibilidad del cardamomo, toda la parte del iris elegante. Exquisita fragancia para el valor que tiene. Poker Face de Ted Lapidus, no la olvides, por favor. Siguiente. Un perfume que verdaderamente es una maravilla. Si escuchas alguna vez el nombre Natalie Lorson en perfumería, por favor, te invito a que pruebes lo que hace. Porque hace cosas maravillosas y a costos bastante aceptables. En este caso, la gran Bentley for Men Intense. Una conocida por ustedes, pero que no se puede dejar de recomendar porque esto lo tiene todo. Es un perfume cuyas notas principales son el ron, un ron dulce, acompañado de la nota de cuero, muy fuerte, muy punzante. Un incienso masculino que le entregan algo de oscuridad. Una parte de Ben Yui. Es decir, esto es una bomba. La intensidad, la oscuridad y el cuero que tienen le entregan un carácter masculino impresionante. Esto dura 8 o 10 horas, proyecta maravilloso, es un riquísimo aroma. Si te invito a probarlo porque es algo maduro, te invito a probarlo, no es comprasiegas, pero lo tiene todo. Y en la persona correcta esto genera cumplidos porque genera atractivo. Es un perfume que proyecta masculinidad y es una bomba. Realmente exquisito este Bentley for Men Intense. Vamos con el siguiente. Un perfume de Armaf. Armaf no puede faltar. Yo tengo por ahí un video de 10 perfumes de Armaf. Espero a futuro traerte otro porque tengo harto más de Armaf. Pero este perfume cumple con todos los requisitos de ser un perfume juvenil, fresco, frutal, exquisito. Este perfume se llama Armaf El Cielo. Armaf El Cielo. Una botella que no se caracteriza mucho por su calidad precisamente. Pero cuyo aroma que viene acá es un aroma... El esplayador es ahí nomás, eh. Pero el aroma es muy rico. Mira. Mira, el esplayador es medio irregular. Pero el aroma es muy rico, muy juvenil. Es una fragancia algo jabonosa, algo limpia, algo acuática y frutal. Mira, si tuviera que comparar esta fragancia yo te podría decir que la idea de Mont Blanc Leg and Spirit o la idea de Hawass de Arrasasi está puesta acá. Como todas fragancias de Armaf, en general estas fragancias tienen buen rendimiento. Armaf generalmente, todas sus fragancias tienen buen rendimiento. Tienen fijadores, potenciadores que creo yo que los trabajan siempre muy bien. Y cada una de las fragancias, te gusta o no, el aroma tiene buen rendimiento. Y esta no es la excepción. Lo mejor de todo es que esta fragancia yo la he llegado a encontrar en 25, 27 dólares. No más que eso. Y es una fragancia juvenil. Muy en la línea de hoy, muy en la línea Invictus Aqua también. Esta parte fresca, frutal, acuática. Muy pero muy rica. Una fragancia que no te pierdas si eres joven, si te gusta oler rico. Acá tienes una alternativa muy pero muy buena. Siguiente, 10 de 10. Este es un 10 de 10 de Zara. Creo que... Mira, Vibrant Leather y toda su línea en general son buenas fragancias pero no tienen un gran rendimiento. En este caso hay una Zara que tiene buen rendimiento, rico aroma y da cumplidos. Esto es Zara Tobacco Collection Rich Worm Addictive. Rich Worm Addictive es una locura, gourmand. Tú hueles esto y es acogedor. Uf, esto, la nota de coco cremoso acá. No un coco que acompañe a fragancia fresca, sino que un coco algo cremoso. Acompañado de la nota de miel, un poquito de tabaco dulce y una parte de whisky alicorado. Le da este perfume un encanto maravilloso. Maravilloso. Esto dura fácilmente 8 horas. Tiene un aroma delicioso. Es un aroma que invita a acercarse. Es un aroma que es ideal para salidas nocturnas con tu pareja, por ejemplo. Porque ya conoces y quieres que estés cerca tuyo y que te abrace. Este es un perfume ideal para eso. Es increíble este perfume. Es un perfume que además su costo hoy día, yo esto lo compré en Zara hace un tiempo. En 12, 13 dólares. Hoy día esto debe estar a lo mejor en 18, 20. Mira, si valiera 30, sigue valiando la pena. Es un perfumazo exquisito de la línea Tobacco Collection. A veces vienen en packs con otras de la línea. Pero para mí esta es la mejor. La Rich Worm Addictive. Exquisito, gourmand, cálido. Qué mejor. Maravilloso. Como un rey vas a quedar con esto. Siguiente perfume. Un perfume que yo lo tengo en tester acá. Este se llama Salvatore Ferragamo F. Black. F. Black es un perfume que al igual que el Ted Lapidus Poker Face, esto también recuerda un poquito la onda de la Nuit de L'Homme. Pero con algunos matices porque aquí las notas principales son... Qué buen esprayador. Aquí está la lavanda dando vuelta. La pimienta negra que es una nota que generalmente entrega mucha sensorial a los perfumes masculinos. Lavanda, pimienta negra. Una manzana fresca, dulce, exquisita. Y aunque no lo declara, yo creo que el cardamomo también anda aquí dando vuelta. O bien es la pimienta negra trabajada que le da esa sensación de cardamomo especiado. Es muy limpia, es muy sexy, es muy fresca. Menos atalcada que la Poker Face que te traje. Más fresca pero con encanto. Esto se encuentra en Chile. Lo vi el otro día en ZonaPerfumes.cl. Entre 30, 35, 40 dólares. Dependiendo si compras la botella, digamos, full o si compras el tester. Va a salir un poquito más barata. Pero es una fragancia que vale totalmente la pena. Porque es un olor rico, es un olor sexy. Es un olor que a lo menos te va a durar 6-7 horas. En mí yo no tengo gran piel para los perfumes. Pero es un perfume que te va a durar bien a un precio que es módico. Y con un aroma hiper sexy. Así que F-Black de Ferragamo. No te olvides. Buen aroma, rico, elegante, fresco. Qué mejor. Siguiente. El perfume, uno que traje el otro día a propósito de hablar de Edgar Pastor y Pastor Fragrances. Si vienes a Chile y tienes oportunidad de ir a la tienda Yauras o visitar PastorFragrances.cl Te recomiendo probar las cosas que hace Edgar Pastor, un perfumista chileno. Que tiene línea propia, creaciones propias y también tiene algunas inspiraciones maravillosas. Y una de ellas es esta que te traigo ahora. Esta se llama Heroic. Heroic de Pastor Fragrances es un perfume que es una inspiración de Elysium Parfum Cologne y de la Elysium Parfum. Este es un perfume maravilloso que tiene lo mejor de esa fragancia. Rescate el ADN de una manera rica y explosiva con una buena concentración de fragancia. Uff. Esto es... Uy, se me cayó la tapa. Esto es magia, chicos. Magia. Esto tiene toda la parte cítrica, la parte de pomelo, la parte de bergamota. Toda esa parte cítrica exquisita para luego tener ese lado de grosella negra, ese lado como de ambar gris, que le entregan potencia, que le entregan frescor. Todo eso está acá. Y lo mejor de todo es que en 50 ml, con la calidad que tienes acá adentro, esto lo encuentras en Pastor Fragrances en alrededor de 30 dólares más o menos. Y es una fragancia que, insisto, es una locura total. El aroma que da esto es exquisito. La proyección que tiene esto es deliciosa y la duración es superior a la Elysium Parfum Cologne, que la verdad es que no dura nada, por lo menos en mí. Y esto huele muy similar, con mucha potencia, delicioso. Yo creo que este es un gran elemento de cumplidos, heroic de Pastor Fragrances. Siguiente, una de Mont Blanc que creo yo que de las Mont Blanc que tengo es la que más me dura. En general, Mont Blanc hace muy ricos perfumes, bastante o relativamente económicos, pero que no tienen un gran rendimiento. En cambio, este sí tiene buen rendimiento, curiosamente, y es el gran, que a mí me encanta, Mont Blanc Explorer. Explorer de Mont Blanc es el típico perfume que salió, de alguna manera, a hacer su propia versión de Creed Aventus. Esto es una de sus inspiraciones, aunque a mi juicio no tan cercana porque le agrega matices distintos. Este es un perfume donde la bergamota es la nota protagónica en cítrico, a pesar de que está tan bien trabajada o trabajada de tal forma que se asemeja al olor a la piña, pero luego esto agrega notas de pimienta que le dan un toque más picoso, que Aventus no tiene, y además tiene una bomba de Ambroxan, que incluso acercan ese tipo de Ambroxan que tiene este perfume a la idea de Dior, Savage o de Toilette. Tiene algo más de Creed Aventus, evidentemente. Yo diría que esto es un 70% Aventus, 30% Savage por la pimienta y el Ambroxan, sobre todo. Y es un perfume bien, bien especial, súper versátil, súper versátil. Esto sirve para todo. En general, todo ADN similar o clon de Aventus es muy versátil porque Creed Aventus, una de las grandes gracias o una de las grandes virtudes que tiene es su versatilidad. Esto es versátil, es rico. Y lo mejor de todo es que en tiendas online le hace Elite Perfume, oferta perfume. Depende, ahí tienes que buscar. De repente los 100 ml andan en menos de 40 dólares. Entonces, además de esta edición de 30 ml que suele estar en los malls en 20 dólares, 18 dólares. Entonces es una fragancia accesible, barata, que huele rico, que tiene una muy buena duración y que estoy seguro que también te va a entregar el factor cumplido. Porque este ADN, este tipo de ADN, Ambroxan y más encima con los elementos de Aventus, no te va a fallar en términos de cumplido. Una delicia, Monde Blanc Explorer se queda aquí. Siguiente, un perfume del año 1994. Un perfume cálido y gourmand. De una casa que hace perfumes baratos y de muy buena calidad también. Esto es de Animal, Animal, Animal. Animal, Animal, For Men o de Toilet. Este Animal, Animal es una delicia. Es un perfume, como te digo, de los 90 y 94. Que, te digo inmediatamente, es un perfume, sí, dulce, gourmand. Esto tiene claramente aquí unas notas frutales. Tiene una parte como de piña, una parte como vainilla, una parte caramelo. Un pachulí tratado de una manera muy, pero muy dulce. Una parte de miel. Esto es todo lo gourmand que tú quieres, algo maderoso. Es un perfume que es ideal para el invierno. Es un perfume cálido, al igual que el Rich Worm Addictive. Y es un perfume que se parece mucho a la línea Amen de Thierry Mugler. Esta salió en 1994. La Amen salió en 1996. Entonces muchos dicen, esta fue la que inventó todo. Tengo una prevención con respecto a eso. Porque el año 1992, dos años que salga esto. Salió al mercado Angel de Thierry Mugler. El Angel femenino de Thierry Mugler. Que evidentemente fue, hasta de yo conozco, fue la que inventó ese tipo de ADN. Miel, café, pachulí, dulce. Yo creo que de ahí viene esta idea. Pero hay que decir que en términos de fragancia masculina, esta se atrevió primero que Thierry Mugler a lanzar este aroma. Es un perfume delicioso, como te digo. Muy, pero muy rico. Muy invitador al acercamiento también. Me encanta realmente. Es un perfume muy bueno y que lo mejor de todo es que teniendo una buena duración. Esto dura sobre las 8 horas. Lo mejor de todo es que este perfume lo encuentren los 100 ml. Por lo menos acá en Chile, en la zona franca, esto no supera los 20 dólares. Los 100 ml. Y a veces incluso hubiera unas cajitas con un set, con un gel de ducha y algún otro producto más. Que sale 7 dólares más. Entonces es un perfume recomendable. Buena duración, rico aroma. Creo que cumplidos puede generar esto en días de invierno. Así que, animal, animal, no lo olvides. Y el último. Uno que me tiene realmente loco. Realmente loco. Te anticipo que en los próximos días se va a venir un video de perfumes de catálogo. Ya, yo sé que hay mucha gente que me lo ha pedido. Y se los voy a traer porque están trabajando muy bien. Y yo creo que Natura, si no es la mejor, es una de las que están mejor trabajando la perfumería en el mundo catálogo. Y hoy día te traigo un perfume que tengo hace dos semanas, que lo he estado usando estas noches, que han estado un poquito frescas acá en Magallanes. Este se llama Natura Homen Dome. Una botella muy bonita. Una tapa incluso imantada para un perfume que nos llega a valer 30 dólares. Ya. Cuida siempre los catálogos donde los compra. Hay muchos vendedores independientes que de repente tienen buenos precios. Cuídate el Mercado Libre porque el Mercado Libre les cobra una comisión. Entonces de repente los precios andan más altos. Este perfume vale menos de 30 dólares. Y es un perfume, muchachos, que es un nocturno pero por antonomasia. Este es un nocturno, pero un nocturno en serio. Esto tiene una parte de abatón, una parte de vainilla. Como una vainilla tostada. Tiene una parte que yo le percibo de chocolate o cacao, que no lo declara, lo sé. Y tiene también una parte de bálsamo del Perú. Y yo te diría que no sé si es esa nota la que le da un carácter como al licorado. No sé, como al coñac, como al whisky. Nocturno, dulce, gourmand, poderoso. Eso es Jomendón. Es un perfume que tiene potencia, que tiene explosión. Que tiene ese carácter que nos gusta de repente gourmand, dulcecito, pero poderoso. Es un perfume delicioso. Mira, midiendo las proporciones, cuidado, pero usando este perfume, te puedo decir que me recordó bastante, en momentos de uso, a estas fragancias. Que vale 10 veces más. Deserfaz con Luxury Edition. Tiene cositas, tiene madera de sándalo. Aquí también está la madera de sándalo. Tiene esta parte dulcecita. También, el abatonca, que también andando vuelta. Tiene notas que por ahí similar. Y ojo que en duración andan hasta por ahí. Y ojo con Natura, ojo con lo que está haciendo Natura. Porque está haciendo gran calidad, a unos precios muy, pero muy comedios. Así que, te la recomiendo. Jomendón de Natura, mi último 10 de 10 económico, amigos. Así que, espero que les guste este video. Que les haya gustado, que les haya enganchado este video. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos. No te olvides, como te dije al principio, suscríbete al canal, activa la campanita. Únete a mi Instagram. También, fragancias en la Patagonia. Para que sigamos haciendo mucho más contenido. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y que estén todos bien. Chau, chau.